¿Por qué eligió Roger adorar a Dios? El padre de Roger era pescador y su madre murió cuando él era muy joven. Aunque las circunstancias le afectaron directamente, Roger las superó gracias al amor y el apoyo que recibió de su padre hasta el día en que ocurrió un trágico accidente. Un día, mientras pescaba en el alta mar, su padre tuvo que subir a lo alto del mástil del barco. Se cayó al agua y nunca se le volvió a encontrar. A los 14 años, Roger se quedó huérfano sin nadie que se ocupara de él. Prácticamente se convirtió en un habitante de la calle y tenía que robar verduras de los jardines de la gente para no morir de hambre. Era tan pobre que tenía que llevarse tres pantalones uno encima de otro para protegerse del frío durante el invierno. Para escapar de esta dura realidad, comenzó a consumir bebidas alcohólicas y rápidamente se convirtió en un adicto a la bebida. Pero un día, Roger oyó hablar del evangelio y aceptó a Jesús como su salvador. El ser más poderoso del universo perdonó sus pecados y le proporcionó lo que necesitaba. Fue una experiencia transformadora para Roger. Él fue sanado de emociones dolorosas, dejó de beber, consiguió un trabajo, comenzó su propio negocio, construyó una familia feliz, compró una casa, puso a sus hijos en la escuela y comenzó a vivir con el propósito de presentar a su salvador a otros. En respuesta a la excepcional redención que experimentó Roger, decidió adorar a Dios devolviendo fielmente sus diezmos y ofrendas hasta el final de su vida. ¿Qué ha hecho el salvador en tu vida? Él hoy nos asegura que yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador. Adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas regulares, tal cual Roger lo hacía, es una forma de demostrar gratitud por su gracia salvadora que abarca todos los ámbitos de la vida. Pongamos nuestros deseos en último lugar y adiós en primero.